Un, dos, tres y un, dos Caracol, caracol, caracol Caracol, caracola Caracol, caracola, caracola, caracol Navega Caracol 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 Dejó de llover, caracol Ya puede salir Muchas gracias, cotorra Oh, qué hoja tan perfecta Es un buen día para ir a navegar Vamos allá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Oie! 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 ¡Ou! ¡Bruaaa! 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 ¡Gruaaaa! ¿Quién has sido? ¡He sido yo! ¿Quién? ¿Dónde estás? ¡Es caracol! ¡Aquí estoy! Lo has hecho muy bien. ¿Puede repetirlo? ¡Crua! Muy bien. Ahorra todos juntos. ¿Preparado, caracol? ¡Claro que sí, doña rana! ¡Un, dos, tres! ¡Crua! 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 ¡Estupendo! ¡Muchas gracias, navitas! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós, caracol! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Muchas gracias, amigas! ¡Crua! 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 ¡Qué tal el paseo, caracol! ¡Muy bien, cotorra! ¡He estado cantando con las ramitas! ¡Hasta luego, cotorra! ¡Crua! ¡Crua! ¡Hasta luego, caracol! ¡Hasta luego, caracol!